Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Utopía. En la parte anterior empezamos un poquillo el juego, conocimos a las protagonistas, a Kane y Yui, y vimos que estábamos en el mundo de los sueños de Yui, ¿no? Entonces estábamos como huyendo de los peces estos asesinos que nos quieren matar. Y nada, ahora estábamos en un punto en el que habíamos encontrado un libro hablando del coma y demás y nos acabábamos de encontrar el tiburón este que me pilló un poco desprevenida, la verdad. Y nada, pues ahora veremos por dónde nos toca seguir. Veamos. Ya, por cierto, ya me han dicho cómo conseguir los finales, ya lo tengo aquí apuntado para saber cuándo tengo que hacer qué. Vamos, supongo que habiendo leído esto ya sabré a qué momento se refiere. Vale, estábamos aquí, no sé si es que podemos ir arriba o algo. No parece y esto estaba cerrado, ¿no? O sea, no sé si necesito una llave para esto o no sé. O es que no puedo ir por ahí. Es que aquí no parece haber escaleras ni nada. Tío, ya se me están empezando a quedar el ojo pillado y es que me pone bastante nerviosa que esté cada dos por tres así. Lo siento si a alguno también se le hace incómodo, pero es que no puedo evitarlo, o sea, no sé qué hacer para que no me haga esto. Es como un goodbye Rebecca, esa época que tuvo que iba horrible. No sé cómo pude jugar esa parte en concreto, pero me iba fatal. Bueno, no sé muy bien a dónde tengo que ir ahora mismo, pero bueno. Extraño ruido. Hubo un sonido desde una habitación cercana. Puerta o ventana, no sé a dónde tengo que ir. Vayamos por la puerta, a ver. No hay nadie, pero estoy viendo una llave. Llave del pasillo, algo que alguien dejó caer. ¿Será quizás la de antes? ¿Una llave? No te quedes pillado, juego. Esto no estaba aquí antes. ¿Por qué estaría aquí de todos los lugares posibles? Pues digo eso, a lo mejor es la de la puerta esa del principio que no podíamos abrir. Eh, tengo aquí un bicho raro. Sus piernas se enredaron en el lavabo y ahora no se puede mover. Espero que no me haga nada malo si le ayudo. Pero qué idiota. Ala, pobrecito. Venga, vamos a ayudarle. No nos mates ahora, anda. Está feliz. Pues eso, vamos a probar si la llave esa es la de la puerta de antes. Porque realmente aparte de ahí no sé a dónde más ir. Vale, aquí despacito, que no quiero que me quiten vida. Además con los trompicones como este mismo que me acaba de hacer el juego, tendría aún más posibilidades de que me diesen. Que no, no sé muy bien por qué se me queda pillado. No sé si será de mi ordenador o qué. Porque, vamos, no creo que le pase eso a todo el mundo. Vale, parece que sí que es de aquí. La llave parece caer. Vale. Uy, se nos va Yui. ¿Qué es? ¿No le gustan los bichos esos o qué? Eh, oh. Son... Langostas mantis. ¿Acaso las temes? Bueno, es cierto que parecen insectos, así que se ven un poco... Desagradables. Creo que es la palabra que buscabas. De acuerdo. Qué mona. Cierra tus ojos por un momento. Vamos a cruzar rápido por ahí. Vale, voy ahora despacito. Vale, aquí tenemos bichos. O sea que no creo que haya que venir por aquí. La cadena está cerrada. A ver, esto no sé qué es. El olor a incienso flota en el aire. Vale. Eh. Hola. No me ataques, porfa. Esto no parece hacer nada. Vale, vienen para acá. Irán hacia el otro pasillo. Ah, no. Van hacia la puerta esta. No sé si será buena idea entrar ahí ahora entonces. O sea, tengo curiosidad. Pero no quiero morir. Ya que no hemos guardado, así que... ¿Estaría bien dejar a Yui aquí abajo? Bueno, al menos no me han dado opciones, porque seguro que la cagaría. Recuperación de un coma. Actualmente, ningún tratamiento médico o administración de fármacos ha sido descubierto que haya probado definitivamente lograr la recuperación de un paciente en coma. Sin embargo, es ampliamente conocido que hablar con estos pacientes y sosteniendo sus manos, entre otras acciones, tienen efectos que pueden llevarlos a recuperar la conciencia. Se cree que provocar la llamada a los recuerdos del mundo real y a las personas importantes para ellos puede hacerlos despertar. Recuerdos del mundo real. Yui, ¿qué estás haciendo? ¿Papel? ¿Buscas papel? Lo tenías enfrente tuya. Si estás bien con papel de fotocopiadora, ¿qué vas a hacer? O papel de fotocopiadora, yo creo que es perfecto, vamos, es un folio de toda la vida. Ah, origami. Oh no, ahora empiezo a hacer también los conejos de papel, como River. Pareces hábil haciendo esto. Un pez. La verdad es que me lo esperaba. Ah, ¿para mí? Como agradecimiento, tú dices. Pero no es como si yo realmente hiciera mucho. Bueno, has evitado que muera. Pez de origami. Algo que Yui hizo en un sueño. Nunca mejor dicho. Gracias, me aferraré a él entonces. ¿Me dices que haga algo? Ah, pero no sé nada. Puedo doblarlo. Entonces, lo que hiciste antes, enséñame cómo hacerlo. Ese pez. Porque si tú me guías, Yui, también seré capaz de hacerlo. ¿Qué? 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 Oh, oh. Viene de la pared. Yui, cuidado. ¿Yo que vosotras correría? ¡Hola! ¿Delfines? Creía que eran tiburones y yo ya está, ya tenemos que correr. A no ser que sean delfines asesinos. Por lo tanto, sí que tendríamos que correr. Ellos no parecen hostiles, pero... ¡Ay, qué bueno! ¡Oye! ¡Ay, qué bueno! ¡Viajen delfín! ¡Ah, no cabe! ¡Pobrecita! Creo que soy muy grande para entrar. Pero si tú eres muy grande, entonces el delfín también, ¿no? Necesito seguir a Yui rápido. Vale, ¿me puedo mover? Sí, vale. Parece demasiado estrecho para mí. Pero entonces, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por este lado? Una deslumbrante luz brilla adentro. Quizás eso sea el exterior. Claro, aquí tengo la cadena, entonces no puedo pasar. He oído que puedes remover fácilmente las cadenas usando una banda de goma, pero... Pero claro, necesitamos... ¡Oh, cierto! Esa banda de goma en mi banda para el pelo está... En el bolsillo de mi abrigo. ¿Dónde está su abrigo? Mi abrigo. Lo dejé en esa habitación. Creo que tendré que devolverme y traerlo. ¡Oh, hola! ¡Hala! ¿Puedes traspasar los cristales? Gracias, pulpo. O sea, liberar al pulpo nos ha ahorrado el viajecito. Si no le hubiésemos liberado, supongo que tendríamos que haber vuelto atrás. ¡Ah! ¡Gracias! Menos mal que lo vimos. Gracias. Eso me ataca. ¡Oh, guardar! Vamos a aprovecharlo. Sí, sí, sí. Sigue sin gustarme eso de solo poder... ¡Hijo de puta! No me esperaba eso. Nota, no fiarse de los... Especie de caracoles raros. Ok, como uno herido, ¿no? Parece. ¡Yui! ¿Algo sucede con ese delfín? ¿Dices que parece estar adolorido? Una alerta caudal viene de su cola. ¡A que está dando a luz! ¡Es un bebé! Entiendo. O sea, bien, el parto de un delfín. ¡Woohoo! Ahora somos de golpe médicos. Así que, como no sale, nos llamó para que viniésemos. No sé si somos capaces de hacer esto bien, pero... ¿Le va a dar un coletazo como se descuide? Si es que es lo que he dicho. Tenéis que mantenerle quieto. ¡Haz tu mejor esfuerzo! ¡Un poco más! ¡Yui! ¿A que se nos ha caído Yui? Ah, vale. Y a ver si se nos ha caído por ahí abajo y se nos ha matado. Y tenemos otro Game Over o algo. Yui, ¿estás bien? Ah, sí, sí. No llores, no llores. Pobrecita. Yui, mira. Por cierto, el tema de los finales, no sé si será hacia el final del juego ya. O alguno será en un punto más temprano. Yui, sería genial que tú también pudieses recordar pronto a tu madre. Ah, tienes una, ¿verdad? Una madre. Ahora no soy huérfana. Sería un poco como, ah, lo siento. Ah, ¿eh? Ah, no conozco a tu madre, Yui, pero... Pero creo que debe estar muy preocupada por ti. Viniendo a visitarte, sosteniendo tu mano y hablando contigo, y otras cosas. ¿No sientes la presencia de alguien de esa forma? ¿Yui? ¿What? Yui-chan. Oh, esa era la madre, ¿no? Ah, oye. A ver, ¿estos me dicen algo? No, puedo traspasarlos, entiendo. ¡Yui! ¡Yui! Oh, ya no están los caracoles. Yui, ¿dónde estás? Vale, no tengo pez. ¿Por dónde habrá ido? Vale, por aquí no me dejan. ¿Habrá subido? Supongo que sí. Bueno, voy a mirar antes por si acaso aquí. Vale. Ahí va a ser que no. Por si acaso no vaya a ser que me vaya a subir y en realidad no tuviese que ir por ahí. ¿Yui ha subido hacia arriba teniendo a los bichos ahí? Yui, ¿dónde te has metido? No estará aquí, ¿no? Bueno, yo voy mirando por si acaso, pero no, aquí no está. Pues, no sé, en su habitación quizás. A ver, tengo que tener cuidado ahora que tengo los bichos estos. Joder, ¿por qué se me tiene que quedar pillado justo en este momento? En serio. Como me quiten vida por culpa de que el juego me funcione mal. Oh, mierda, estos bichos no. Yui, aquí estás. Para abajo. Bueno, pues vamos para abajo. ¿Qué pasa ahora? Eh. Uy. Creo que no me... Creo que me llevo a no apartarme y me matan, ¿verdad? ¡Juego, no te me quedes pillado ahora, coño! Bueno, no sé si me harían daño o qué, pero... Vamos a guardar por si acaso. Uy. ¿Tengo dos al lado? Esto no me gusta. O sea, a lo mejor el otro... No sé, apareció ahí de antes y ahora tengo dos. Bueno, mejor tener dos, la verdad. Así me lo guardo. Pues sí. Vino a su habitación. Oh. Estarán con ella. ¿Yui? ¿Yui? ¿Esos? Tus padres son fantasmas. No, no. Tu padre y tu madre. ¿Yui? ¿Yui? Volveremos, ¿sí? Oh. Pero, Yui, no te vayas otra vez, maldita. En fin. Oh, me han quitado el guardar. ¿Por qué me habéis hecho esto? Si lo llego a saber, utilizo el otro guardar. ¡Yui! Dios, Yui se nos mata. A ver, Yui, no. Morir no es bueno. No está bien. Se convirtió en una fosa sin fondo. No está bien. Yui. Si esto es dentro de tus recuerdos, entonces mira. Si puedes recordar de alguna forma a tu padre y madre, quizás podamos seguir. Cosas como en dónde vivías y qué has estado haciendo. Por favor, no te rindas. Sigamos buscando por si encontramos algo. No te ves muy bien. Ve a dormir a la cama de allí. Yo iré a buscar. ¿Ah? Por cierto, ¿no llevas ese libro de fotos contigo? ¿Ah? ¿Será que le trae malos recuerdos o algo? Uh, ¿eso qué ha sido? ¿Un flashback o algo? Uh, ¿eso es que está sufriendo un paro o algo? ¡Yui, soy yo! Ah, vale. Y yo. A ver si es que le está pasando algo en la vida real a ella. Tu cuerdo parece estar conectado al teléfono de la enfermería, así que... También, Yui, lo encontré. También, Yui, lo encontré. El lugar donde vives. Justo ahora en la enfer... Tú... ¡Yui! Oh, se nos cortó. Casi todo... Dice... Pero la dirección... Tú... X, 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 complejo apartamental... Oh. Uh. Nuevo camino. ¿Debería esperar o no? No sé si debería esperar... O ir... No lo sé. Vamos a ir. Oh, Dios. Esto no me gusta nada. ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? Esto... Ah, es como un parque. Hemos salido fuera. Oh. ¿A dónde voy? Oh. Sí, guardemos. Voy a guardar en otra por si acaso. A ver el menú. Ah, mira. Aquí aparece... Yui. Vale. Espera. La vida nos aparecía así. Nos aparece cuatro. O sea, nos mantiene la vida. Oh, Dios, tío. Eso no me gusta nada. Payasos más juego de terror. No, no. Gracias. Desde aquí, entrada prohibida a todos los no inquilinos. Si uno entra sin permiso, entonces... Joder. Qué radicales, ¿no? Eh... Hola. No. El nope. Dios. Vamos a morir. El payaso nos persigue. Qué odios, tío. En serio, o sea... Tío, ese payaso no me gusta nada. Socorro. No me gustan los payasos. Hombre, no les tengo pánico, pero cuando les ponen así a los juegos de terror... No, no. Parece que se puede empujar este carretón. No sé qué estamos haciendo empujando esto, pero... Maldición. ¿Qué es este...? No sé quién está hablando. ¿Será ella, quizás? No sé, pero... Pero tengo miedo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Kani! ¿Yui? ¡Yui! Así que estabas bien. Quizás no debería haber empujado eso. A ver si ahora la voy a tirar o algo. Las escaleras se derrumbaron, así que no tuve más opción que subir y... De pronto se detuvo y estaba atrapada. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¿La vamos a matar? ¿Esto qué es? ¿El final malo? Creo que no puedo hacer nada. ¡Adiós! Oh, vale. ¡Corre, sal! Menos mal que he empujado esto. Eh... Hola, no sé qué hacer. Lo raro es que aguante. No sé qué tengo que hacer. No sé qué hacer. ¡Oh, Dios! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Salva a tu amiga. ¿Cómo? No sé cómo salvarla. Dios, ¿a qué esto va a ser el final malo? ¡Tío, tío! ¡No sé qué hacer! ¿Cómo la salvo? Tendría que haberla esperado o algo. Lo siento, Akane, pero me parece que te mueres. Bye, bye. Game over. O sea, es game over. Ni siquiera es final malo. Yo creía que esto iba a ser el final malo o algo de eso. Dios, tío. ¡Qué mal rollo esta parte! O sea, en serio, entre el payaso y lo del ascensor y demás. ¡Qué raro! O sea, yo creía que iba a bastar con poner la cosa esta, pero no sé qué hacer después para que no se caiga. ¡Uy, Dios! ¡Qué cosa más rara! Pues nada, chicos. Igualmente, viendo el tiempo, lo vamos a dejar ya en esta parte. Es que nada más, es que no tengo ni idea de cómo salvarla. Dios, qué cosa más rara. Se ha puesto todo de golpe más tenso ahí como... No sé, no sé. Esto es muy raro. Pero está bien, está interesante. A ver cómo la salvamos y cómo avanza esto. Pues nada, chicos. Esta ha sido esta parte. Lo siento por dejaroslo en este punto, pero... Es que tampoco sé muy bien cómo salvarla. Y así eso, hasta que esperemos que grabe la siguiente parte, pues... Me saldrá una alma caritativa por ahí que me diga qué tengo que hacer. Así que nada, chicos. Pues aquí se queda la utopía por esta parte. Mañana toca Zelda, Twilight Princess. Así que nada, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y... ¡Adiós! Me ha pillado con la guardia baja, ¿eh? El tiburón, Dios mío. Vale, vamos a aprovechar, vamos a guardar y lo vamos a dejar ya aquí en esta parte.